CENTELLO 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 Miren el sabor Escucha tu sabor Gatronique Chaparrita Monroy El gallito Luis Hasta la chuca puerta Y el local El grupo Miren que bonito pianito Miren que bonito pianito Miren que bonito pianito Dice ¿Cómo se llama? Yo siempre te amaré Toda la vida Para los malditos recortes videos Para Margarito Para Francisca Casiño Siempre a tu lado Toda la gente de Paulita la bella, sí señor Ven chiquita Ven, te estoy esperando Ven chiquita Ven, te estoy esperando Miren el sabor ingeniero Échale, Junior Te amaré Toda la vida Suena bonita Suena bonita La cúpula ¿Cómo se escucha género? ¿Qué cosa? Me chiquita Ven, ya no me aguanto Miren el sabor Esa teni Esa teni Y el amor de su vida Esa bacali Esa pescota El amor de su vida Tensi Esa noche presente Para todo Para todos Pueña Anniñez Miren los saborcillos Miren que morir los saborcillos Miren que morir los saborcillos ¿Cómo se llama la cumbia? ¿Cómo se llama la cumbia? ¿Cómo dice César? Camila, venga, yo siempre te estaré, siempre a tu lado, ven chiquita, ven, te estoy esperando, ven chiquita, ven, te estoy esperando, yo siempre te amaré, toda la vida, yo siempre estaré, siempre a tu lado, ven chiquita, ven, te estoy esperando, yo siempre te amaré, si ella te amaré, siempre a tu lado, ven, te estoy esperando, y te estoy esperando, ¿Cómo se llama la cumbia? �OO ets